A ti lo que te guste es eso, te guste es eso A ti lo que te guste es eso, te guste es eso A ti lo que te guste es eso Te guste ese culo, te guste es eso Rebote ese culo, pero en repetición Rebote ese culo, rebote ese culo Rebote ese culo, pero en repetición Hasta abajo, hasta abajo, tra, tra Repote ese culo, 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 culo Si tu no yo no te mama el culo Repote ese culo, 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 culo Sacude las nalga, sacude, sacude Pa' bajos, pa' bajos, pa' bajos Sacude las nalga y acude la sacude Pa' bajos, pa' bajos, pa' bajos Sacude las nalgas, sacude la sacude A ti lo que te gusta es es A ti lo que te gusta es sexo, a ti lo que te gusta es sexo, a ti lo que te gusta es sexo. Vártela, vártela, vártela siempre superior usted siempre por encima de usted. Joseph DJ El dueño del sistema Imperio Music